¡Suscríbete al canal! Así que chicos, hoy es el turno de FIFA 17, repito, concretamente la 1.04 que ha salido hoy mismo, 15 de diciembre de 2016. ¿Qué nos trae esta actualización, mijoja? Pues básicamente chicos, esta actualización nos trae solo cosas de Ultimate Team, que yo os voy a enseñar a continuación. Vamos al inicio, vamos a Ultimate Team y os voy a mostrar en breves lo que nos trae. Vamos a ver si carga. La verdad es que trae cosas bastante importantes, que seguro que aparece en el cartel en la continuación. Ahí está. Actualización de FIFA 17. Saludos aficionados de FIFA. La tercera actualización de FIFA 17 ya está disponible. Esta actualización incluye los siguientes cambios. Mejoras generales de estabilidad en FIFA Ultimate Team y por último, mejoras para reducir el tamaño total de la actualización. Ya nos da las gracias. Gracias a todos los que hicisteis llegar con mentales constructivos durante esta temporada de FIFA 17. Os seguiremos ofreciendo más información y actualizaciones a medida que estén disponibles el equipo de FIFA. Así que chicos, básicamente la 1.04 se centra más en el modo Ultimate Team y ya digo, lo que os acabo de decir antes es lo que nos trae la actualización. Repito, mejoras generales de estabilidad y mejoras para reducir el tamaño total de la actualización y ya está. Básicamente eso es lo nuevo que nos trae. Así que vamos a ver cuándo pone la 1.05 que ya digo, será dentro de bastante tiempo. Pero la verdad es que esto viene bien que lo ponga en Ultimate Team para que vaya un poquito mejor, aunque ya va bien, no sé cómo va. Poco jugadoría la Ultimate Team, pero bueno, ya sabéis que siempre que ponen actualizaciones es para mejor, no para mal. Así que chicos, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un gran like, podéis seguirme en Twitter, en Facebook, lo tenéis todo debajo de la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.